El 29 de septiembre nuestra Iglesia Católica recuerda a los santos arcángeles. Los llamamos por su nombre porque son los nombres que aparecen en la Sagrada Escritura. Son ellos San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Es bueno recordar de tanto en tanto que la Iglesia no venera por su nombre a ningún otro ángel. Hay un nombre que suena con alguna frecuencia, Uriel, e incluso hay otros nombres. Pero esos otros nombres no están tomados de la Biblia, están tomados de textos apócrifos. ¿Cuál es el peligro de hacer invocaciones a esos otros supuestos ángeles? ¿Cuál es el peligro? Que no habiendo una revelación bíblica que diga nada realmente cierto sobre esos ángeles, podemos decir que son como nombres vacíos. Y la invocación de un nombre vacío, como también la invocación de un mantra, esos mantras del yoga y esos mantras de la meditación trascendental, la invocación de esos nombres vacíos es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque cuando haces una invocación vacía, te estás exponiendo al gravísimo riesgo de que alguien que no es bueno, que no es Dios y que no es de Dios, llene ese vacío. Entonces vamos a aclarar en esta oportunidad, ¿por qué es tan importante sólo quedarnos con estos nombres? Los nombres bíblicos, Miguel, Gabriel y Rafael. El resumen es lo que ya dije, porque las demás invocaciones, no importa que aparezcan en otros textos, pero esos otros textos no son la Biblia. Las otras invocaciones, la invocación de un Uriel o las invocaciones de los mantras, las invocaciones del yoga, tengan en cuenta eso por favor. ¿Ustedes se han dado cuenta que las posturas del yoga todas tienen nombres y hay que aprenderse el nombre y hay que repetir el nombre? La razón de eso, según han explicado varios expertos en la religión hindú, es porque esas posturas del yoga, toda esa manera de acomodar el cuerpo, se supone que es para abrir una puerta para que un determinado espíritu o deidad se haga presente. Te doy un ejemplo muy sencillo. Así como para nosotros es tan natural arrodillarnos o postrarnos para darle la gloria a Dios, o tal vez levantar nuestras manos a la manera de los creyentes judíos para decir, digamos, el Padre nuestro. Así como para nosotros eso es tan natural, entonces las posturas del yoga, que tiene un origen completamente religioso, las posturas del yoga son modos de atraer, abrir la puerta a esas deidades y el origen remoto de las posturas del yoga es exactamente ese, la invocación de deidades. Esa es una razón más para tener una gran desconfianza con todo lo que sea yoga, una gran desconfianza. Lo mismo sucede con la meditación trascendental. Tú vas donde un cierto maestro, se supone que es un maestro, y ese maestro te dice, ahora tienes que pronunciar esta palabra, dila, una palabra que para ti no tiene ningún significado y tú empiezas a repetirla y repetirla. Tú no sabes a quién estás llamando. Tú no tienes ni idea. Es una invocación vacía. Las invocaciones vacías, ¿quién las llena? Ese es el peligro. Porque eso es lo que quiere el enemigo malo. Eso es lo que quieren los demonios. Entonces, si tú empiezas a hacer una invocación a un nombre vacío, no quiero decir ninguno ahora, un nombre vacío, y tú obtienes un determinado favor, y tú lo atribuyes a ese ángel que te ayudó, entonces tú te apegas a ese supuesto ángel que te ayudó. Y no sabes a quién te estás apegando. No sabes a quién estás amarrando tu vida. Eso es muy peligroso. Conclusión. Nos quedamos con los nombres que la Iglesia nos enseña. Nos quedamos con los nombres de los santos arcángeles. Benditos sean y que acudan en nuestro socorro San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Todo lo demás lo dejamos de lado. Como dejamos de lado los mantras de la meditación trascendental y como dejamos de lado toda práctica del yoga.